¿Qué tal? Yo soy Oferio Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde hablo acerca de mí, de mi vida, donde hago mi show en vivo los lunes, donde publico mis pensares acerca del tema de ciencia y tecnología y de la filosofía de la tecnología, donde nerviamos a gusto. A veces después de que se acabe un show y que queda el video ahí publicado, mucha gente que no pudo llegar al video en vivo llega a dejar sus comentarios sobre el mismo video publicado, comentarios que muchas veces yo decido imprimir y tener en formato de papel aquí al ladito de la computadora para luego recortar en pequeñas tiras. Luego y con frecuencia traigo a un gran recipiente donde tengo cola blanca y agua mezclada con polvo de gis, cosa que hago usando un rallador de cocina sobre el mismo recipiente. Y pues que al tener las tiras de papel y la cola y el agua y la gis le doy así como un agitado de nuevo y como que después a medida que se vaya secando lo comienzo a amasar con las manos para hacer esos como grumitos, lo que luego de unos minutos se vuelve una gran bola de papel maché que hago. Yo con sus comentarios para hacer esta gran sección escultórica que yo llamo roja responde en todos los comentarios más culo, más interesantes o que más valga la pena platicar, que me dejan aquí en el canal y los respondo a lo mejor de mis capacidades. Vámonos con las preguntas. Dice Alexia Ferreira, bebé, te ves muy bien. Muchas gracias, pero siento que un tono de cabello menos falso como un chocolate o castaño te quedaría increíble. Si no quieres dejar el rubio, debes días quizás pintarte las cejas mucho más claras para suavizar tus rasgos. Para lo cual, primero que todo Alexia, gracias por comentar y hay mucho que hablar acerca de lo que dices y este tema lo he levantado ya tantas veces que yo creo que ya voy a hacer un solo video de esto, seguramente para diagnosis, porque hay algo más acerca del tema de mis cejas y mi cabello y quién soy. Voy a explayar un poquito con cosas que quizás muchas personas habrán escuchado porque lo he respondido tantas veces que ya sé que sueno como a disco rayado, pero es que me llega muy cercano al corazón y es que yo sé que se ve falso mi rubio y yo sé que mis cejas contrastan y fíjate que hoy no las estoy remarcando con negro y estoy usando castaño oscuro con mis cejas, pero muchas veces me gusta que se vea así como abejas brillante, negro ya. Y es porque la neta, neta ese cuento de que no se te vea la raíz, ese tema de que las cejas tienen que machar o que se igualarse con el cabello le habla a una normatividad donde técnicamente tú no quieres que la gente se dé cuenta de que te teñiste el cabello. Por eso los los cabellos de color son colores fantasía, no? Si quieres verlo, si eso te ayuda un poquito más al entender lo que estoy haciendo con mi cabeza, bueno, con mi cabello. Igual y si te digo yo que mi rubio es un rubio fantasía, hace sentido como que yo siento que hace falta un poquito en orgullo, yo ser el enorgullecernos de la falsedad porque es falsa dentro de la normatividad que uno tiene que ser natural. Mis primeros años de transición fueron buscando ser la mujer trans más elegante posible. Y entonces tengo unas fotos que de hecho es la foto de mi perfil. Este canal no estoy así como cruzando los brazos como Carolina Herrera o algo así, donde me acuerdo que en el Photoshop y esto fíjate que ya tiene 7 años en Photoshop le dije al fotógrafo hazme ver mayor y el güey así de que que o sea quien quiere verse mayor. Pero el tema es que lo hice porque yo quería ser una persona seria y mira, esto lo traigo muy colgado con el quién soy porque yo elegí mi nombre Ophelia y tengo un video completo hablando de eso por ahí en mi canal en Diagnosis, pensando en que Ophelia es un nombre de unas generaciones anteriores y la gente lo relaciona con alguien mayor y con una persona matronal y con alguien mandón y una persona seria porque abuelas estas cosas no la neta, neta y muy poquitas Ophelias hoy. Y entonces yo elegí este nombre porque yo pensaba claro, es que quiero un nombre tan serio como quien voy a hacer una Ophelia. No digo también del otro lado no me podía llamar florecita midiendo 1 90 y siendo así de este fálica, que es lo que soy, no o alta, imponente. No sé cómo le quieren llamar. Entonces también quería un nombre así como que imponiera solo con dar el nombre. No obstante, todavía traigo como este peso de es que claro, estabas esperando que la gente fuera a pensar menos de ti y entonces elegí el nombre Ophelia porque quería defenderme de no es que yo soy esta mujer mandona. Sabes? Ya la verdad es que vivo muy feliz con mi nombre Ophelia está con ph porque también viene de Ophelia de Hamlet y hay muchas cosas y eso es todo. Está en mi vida en Diagnosis, pero y no lo cambiaría ahorita porque no podría, no lo cambiaría ahorita y soy muy feliz, pero vuelvo a que cuando comencé mi transición yo pensaba en ser la más decente de sociedad, la más presentable y por más bien que me arreglara, por más que entrar al estándar de la belleza heteronormada, por más que entrar al así se tienen que ver las niñas, las mujeres, siempre era un escándalo porque siempre llegó la trans en cualquier ambiente. O sea, ambientes de alto protocolo me trataban así, ambientes desmadrosos me trataban así. Entonces dije si siempre voy a hacer el escándalo, voy a hacer el escándalo bien a mi gusto, a mi diseño y me comencé a tatuar y me comencé a no sea trabajar estas cirugías que ya rasgan el. Pues obviamente no son naturales. Mis implantes no son de forma ni tamaño natural. Me explico y que entonces he aprendido que hay mucha gente que le tiene miedo a la falsedad. Sabes? Me operé la nariz, pero que no se den cuenta. No, no, yo, 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 yo no me he operado nada. No mames, voy a estar superadísima. Y qué bonito que podamos ser personas súper operadas, no como que respetar lo natural. Este siento yo que le hace una falta de servicio al que podemos hacer cosas súper cool con nuestro cuerpo y que hay que enorgullecernos un poquito más también de que tenemos la capacidad de modificarnos, no tanto como te puedes tatuar o perforar la ceja o o hacer cosas locas. No trae un tatuaje en la cara. Ahora yo creo que es la seña máxima de que estás declarando hegemonía y control sobre tu cuerpo. Pero bueno, cada quien con lo que se hace sobre su cuerpo y entiendo tu comentario de que se vería increíble el cabello castaño. Es más, te voy a decir algo. Mis mejores looks son con cabello corto y castaño. El problema es que cabello corto y castaño es lo que tuve toda la vida. Güero y largo es lo que nunca he tenido en la vida y de hecho crecerlo. O sea, no más mantenerlo ha sido un tema y pues hay gente que tiene doctorados en crítica del cabello pelea. Es que está muy rasgado y no sé qué. Pues sí, güey, porque tiene dos mil millones de decoloraciones y obviamente es parte de mi necedad de que lo quiero. Güero largo y en buen estado. Imagínate esa trifecta imposible, pero como sea, yo sé que me quedaría bonito ese castaño caoba y me haría ver más natural, pero yo no me quiero ver natural. Yo ahorita quiero celebrar la falsedad de quién soy. Es una mujer trans. Me explico. O sea, yo se me asignó hombre al nacer. Si se tratara de verme natural, pues estaría viendo una vía de vato. Entonces entiendo tu comentario y lo agradezco también porque sé que vienes de una esquina de cuidado de güey. Te vería súper cool si te hiciéramos esto, aquello. Entiendo que hay normas también, que hay unas que son chidas. También me asiento y me ajusto a unas cosas muy binarias, no? O sea, tampoco soy dentro del tema del look tan ponca y gente que es así como que, o sea, no saldría a conocer alguien que tenía las cejas siempre angulas para arriba como vulcano. Por si son fans de Star Trek, o sea, literal, o sea, nunca bajaban, seguían subiendo y yo guau, qué cool. Yo quiero eso. Pero el tema es que justo yo no siento que sea esa persona tan 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 extrema, pero sí me gusta celebrar mis falsedades. Y entonces por eso es que me remarco mi ceja negra. Es como de si yo quiero que se note que tengo raíz y que se note que mi es que no soy güera. Me explico. Obviamente no soy güera y no soy güera. Qué bonito poder ser eso. Es soy güera porque me hice mi cabello güero güey, no? Como que pensemos en la genética y en el como alguien de 1910 decirle que tú puedes ser güera porque lo quieres ser o quieres alguien de 1700. Pum, eso les hubiera volado a la cabeza. Así que también eso lo traigo muy enredado. Creo que hace mucha falta el darnos gusto del celebrar lo que no es la norma. Y si capaz si no se ve mejor, pero me hace sentirme mejor y entonces por eso lo traigo así y lo pongo aquí porque lo he comentado tantas veces que creo que la neta neta se america su propio video, pero el punto de todo esto es no, no me gustan mis cejas claritas que las he tenido claras a veces porque siento que me hacen comunicar que quiero hacerme ver natural, sabes? Y yo no soy natural ni de lejos. Me encanta mi falsedad y entonces como que no me gusta, como que no me gusta. Siento que me estoy conformando a los estándares de belleza de gente que no me va a aceptar de todos modos y entonces a lo mejor va un poquito más por ahí. Igual y por ahí si le buscas, tengo fotos viejitas con cejas de otro color y entonces es capaz. Sí, sí, se ve muy bien. No, pero es más acerca a mi corazón que mi look en este caso. Andrea Spezia dice que le encanta mi contenido, que es libre y respetuoso y me dice, me gustaría saber tu opinión sobre el politólogo Agustín Laje. ¿Qué opinas de él? Me encantaría saber tu punto de vista hacia él, ya que lo personal se me hace muy interesante como aborda el tema de la comunidad LGBT y bueno, para los que no saben Agustín Laje básicamente es un experto contratado por la gente que está políticamente en contra de la comunidad LGBT para tratar de desarmar la ideología de género que tanto amenaza a la sociedad, que me da mucha risa porque la gente que suele contratar a gente como Agustín Laje, o sea, los clientes del ámbito conservador pues aboga por una sociedad que está diseñada por la iglesia y el tema es que hay gente LGBT desde antes de la iglesia. Entonces técnicamente desde el punto de vista de la gente gay en la iglesia es lo que está de moda, no, 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 no. La gente gay es quien está de moda y si hay gente gay desde antes que la iglesia. Entonces yo creo que bien podemos argumentar que no, la sociedad no se ha destruido, es más, se ha construido desde que hay gente gay, pero bueno, como sea su punto de vista justo es que la gente gay amenaza la construcción de la sociedad y mil y un cosas más y hablan de cómo la ideología de género está hecha para destrozar sociedades y cosas así bien horribles y además sin argumentos. Y donde yo creo que se comprueba que básicamente su punto de vista pues está roto, es en el que los argumentos que sí tienen todos son inventados. O sea, si le rascamos tantito las cosas que dicen todas ya se comprobaron falsas o un caso, por ejemplo, en particular, eso es marginal al tema del argumento Agustín Laje, pero el año pasado salió a luz un grupo de comunicación public relacionista estadounidense a confesar que ellos fueron quienes se inventaron la leyenda de que la gente trans abusa en el baño. No hay pruebas estadísticas de esto haber sucedido alguna vez. No hay ningún caso legal de una persona trans abusando a absolutamente nadie en el baño. De hecho, el inverso sí es verídico de gente trans siendo abusada en los baños de eso. Hay muchos casos documentados, pero el punto es que ellos salieron a hacer como este gran comunicado de prensa y a sembrar historias y hacer como un empuje muy rudo para que la gente piense que hay gente trans acosadora en los baños y entonces ahora hay miedo trans del baño, no? Y se confesaron, dijeron si hicimos mal, no somos una empresa pública y relaciones hicimos mal, perdón. Y entonces eso, si tu punto de vista es inventando cosas, entonces no tienes nada, absolutamente nada, no tienes donde agarrar. Como sea, mucha gente me ha preguntado que si yo llevaría un debate con Agustín Laje, porque es una persona muy elocuente y sus argumentos los aterriza muy bien y demás. Y el tema es que Agustín Laje igual y fundamentalmente le vale gorro toda la situación anti LGBT y antiderechos. Me explico, él está contratado por gente que le pide que hable y diga estas cosas. Entonces un argumento con él es un argumento imposible de ganar, porque como él está recibiendo dinero para que diga lo que sea, se inventará, moverá o dirá cosas, pero es decir mover argumentos o dirá cosas con tal de él siempre tener la razón. Y este tipo de cosas sucede cuando negocias con alguien que no está dispuesto a cambiar su punto de vista. No hace sentido debatir contra Agustín Laje, es debatir contra la gente que está fundamentalmente opuesta contra la gente LGBT. Es como da la misma debatir contra el Papa. Me explico y eso que el Papa capaz si tiene visiones tantito más libres que las de Agustín Laje, pero es como para que el Papa acepte que la gente trans y la gente gay somos válidas. No solo tiene que aceptar mi punto, sino tiene que aceptar que estuvo mal él y que la iglesia está mal y que todas las dependencias de la iglesia por consecuencia están mal. Entonces ven la responsabilidad que tiene alguien como Agustín Laje o el Papa de aceptar que el todo el tema de la ideología de género está mal. Voy a dejar esto nomás en dicho la palabra ideología. Es lo que nos debería preocupar de todo el argumento de Agustín Laje, no género. Tenemos tanta misoginia internalizada que lo primero que pensamos es que quieren que los niños se pongan falda y que los niños se pongan falda, los va a ser más débiles porque las mujeres son débiles y es de wow, espera porque nadie está hablando del concepto de que lo están llamando una ideología y están haciendo la comparación de que esa ideología es un negativo. Es que ojo, el verdadero punto de Agustín Laje y el Frente Nacional por la Familia y de la gente conservadora que está en contra de la ideología de género no es tanto el género si no es la ideología, porque lo que dicen es es que eso es un invento del humano y por consecuencia no es válido. Ningún invento del humano es válido. La única ley que debería de regir es la ley de Dios y esto lo han dicho en sus videos y historias, no han dicho sus marchas y el punto aquí es que justo lo que les molesta de la ideología de género no es tanto el género, si no es que a alguien se le ocurrió. Pero es que saben que eso es la separación de Estado e Iglesia. Eso es tan fundamentalmente obvio y evidente que hay que tener y hacer. No podemos vivir bajo la religión o bajo el sistema que no es ideológico, porque lo opuesto de la ideología de género no es la normalidad. Lo opuesto de la ideología de género es la teología de género. Lo opuesto de lo que proponen ellos es que volvamos a un estilo de vida ley y de mandato de países que es teológico, donde las mujeres no le pueden responder a los hombres, donde no podemos técnicamente usar ropas de tela mezclada, todas esas cosas que dice la este en la religión. Y entonces el tema es que lo que propone Agustín Laje hace sentido lógico, porque está argumentado de tal modo que cuenta una historia y estas cosas, pero su fondo está roto porque por mil motivos está más que comprobado que los países que tienen separación de Iglesia y Estado se desarrollan más, mejor y son mucho más igualitarios y mucho menos opresivos con su población. Por mil y un motivos está más que comprobado que las ideologías son buenas. Es más, saben que es una ideología? La Constitución. Ustedes creen que Dios llegó? Mira, toma la Constitución de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México. Me explico como que no. Esos fueron personas que se sentaron a escribir las leyes. Este y entonces digo honestamente que eran ustedes o no en los procesos religiosos de impresiones que la Biblia descubrieron seres humanos. Bueno, ok, capaz y si capaz y este eso es lo que yo veo sucediendo, pero muchas personas están convencidas que no, que la Biblia bajó de Dios. Y entonces yo tengo que respetar eso porque no hay diversidad sin religión, pero si me gustaría dejar dicho que justo la ideología no es para nada mala. La creación del ser humano es lo que nos trajo hasta acá, porque es que nadie nos está a forma. O sea, nos inventamos cosas. La ropa no es natural, pero a mí me culpan de ser antinatural y es de perdón, pero si fuéramos realmente naturales no podríamos usar lentes. Los lentes son un invento del ser humano. La ideología de la visión, si lo quieres llamar así. Entonces hay tantas cosas que se pueden desarmar acerca de los argumentos de Agustín Laje, que la verdad es que no sería un debate o una plática, digamos que entre comillas fácil de llevar, porque todos los puntos que dice Agustín Laje tienen puntos en contra y comprobados desde hace mucho tiempo y no tenemos hasta casos prácticos, sociedades que han vivido sin eso. Cosas me explico que no representan los puntos de vista de él, pero justo me preguntas que cuál es mi opinión sobre el politólogo es yo creo que él es un mercenario que contrataron para que diga estas cosas. Realmente lo que dice Agustín Laje no es algo que es de su querer y es muy evidente por el cómo lleva los temas. Agustín más bien es una persona muy buena para comunicar que contrataron y entonces por consecuencia realmente sus puntos de vista son los de la gente del ámbito conservadora y de la hiper iglesia radical y de estas cosas que yo creo que de mera lógica sabemos que no es tan bonita. No de nuevo yo estoy totalmente a favor de las diversidades que incluyen los sistemas de religión que sean incluyentes, pero pero no no creo que esto que está representando Agustín Laje sea realmente algo que valga la pena ni siquiera ni siquiera enfrentar de nariz porque me lo han pedido deberías de debatir lo han pedido porque la discusión es con él. Y entonces siento que él hasta hablar de él le da poder lo valida un poquito, me da un poquito de lastim, pero pues ni modo. Quería responder eso porque me lo han pedido varias veces. Alejandro Buscategui dice me encantaría que respondas. Ok, quiere y quisiera entender por qué la categoría, no sé cómo llamarlo nombre de mujer trans u hombre trans resulta ofensivo discriminatoria para ellos mismos a la hora de nominar sintiendo que tu construcción de identidad apunta a ser mujer u hombre según el caso. Llamar los trans no es necesariamente despectivo porque no apropiarse de este término y de entrada. Alejo lo primero que voy a decir es estás siendo groseramente despectivo con tu comentario porque que no es obvio o si no te lo digo. Mira, en caso de que no lo leas como obvio es yo soy una mujer y también soy una mujer trans. Entonces el que tú digas que ellos mismos su construcción apunta a ser mujer y llamar los trans no es necesariamente despectivo porque no apropiarse ese término. La respuesta es uno apropiadísimo. Está tan apropiado que el término trans ni siquiera viene de la diversidad de género. El término trans se usa en el latín para hablar del, atravesar y entonces hay muchas cosas que puedes atravesar. Si alguna vez has estudiado química o biología, digamos que más allá de lo que se enseña en la universidad, en primeros semestres es muy posible que también conozcas que hay usos para los términos trans y cis en ambos procesos, porque en el hablar de las estructuras de moléculas muchas veces se habla que la alineación de cierta molécula está trans alineados y alineada y básicamente viene justo de esto de que la tiende a atravesar así. La molécula está hecha de tal modo que se atraviesa de cierto modo dos pares iguales o si están alineadas es cis. Entonces el punto es que ni siquiera viene de la diversidad de género más transversal, transformer, no sé, en fin hay muchas cosas que se atraven transnacional, hay muchas cosas que se atraviesan y entonces el término trans para hablar de género ya es un tema de apropiación, ya se usa para describir las cosas. Pero eso lo digo yo haciendo caso me hizo que tu pregunta real es por qué les importa que les digan trans? Y es que ahí te va. Hay gente que está cansada de la discriminación. Vaya sorpresa. Y entonces ya por favor acepten que soy mujer. Qué les cuesta? Yo ya te estoy comunicando que mi ropa, mi vestir, mi nombre, mi identificación legal en tantos de tantos más estoy diciendo que soy mujer. Qué te cuesta decir que soy mujer? Es que llegó un trans y es de no mames una trans por lo menos. Si estás hablando de una mujer trans, es una trans y estás hablando de un hombre trans, es un trans. Cuál es el problema? Qué es un hombre? Qué es una mujer trans? Pues bueno, yo soy una mujer trans, un hombre trans es una persona que se le asignó mujer al nacer y transicionó. Entonces no más quiero dejar dicho que hay mucho detrás del por qué hay. Habrá quien le choca usar la etiqueta o quien le choca usar el prefijo trans. Yo vivo de modos orgullosamente abiertamente transgénero. Entonces yo soy una mujer tanto como soy una mujer trans, tanto como soy una mujer colombiana y tanto como soy una mujer mexicana. Puedo hacer todas esas cosas a la vez y el que sea una mujer colombiana o el que es una mujer mexicana no le quita de que sigo siendo mujer porque se cuente el que sea una mujer trans, pues tampoco le quita. Ahora hay gente en especial feministas radicales o más bien feministas trans odiantes que insisten que no se nos puede decir mujer porque realmente no son mujeres, porque tienen falo sus genitales son los que les distancia de ser mujeres. Que mucha rabia porque fija pensar que una mujer es sus genitales es lo más misógino que hay. Pero bueno, el punto es que a estas mujeres se les ocurrió en vez de decir que somos mujeres, que somos trans mujeres, todo pegado. Entonces, en vez de ser mujeres trans, como decir mujeres mexicanas, somos trans mujeres, no yo no sería una mujer mexicana, yo sería una trans mexicana, una trans mujer mexicana quizás. Y entonces pues eso también requete ofensivo es de no, yo soy mujer que le cuesta a la gente aceptar que soy mujer es ridículo. Si te dijera la cantidad de veces que he hablado con gente y le he dicho así de frente, no soy un trans, soy una trans y que todavía igual y luego ponen en no sé en Twitter. Hoy acá hablando con los trans es que es tan difícil. La neta es tan complejo que hay gente tan tan obtusa con el poder le dar a alguien su lugar, este como hombre, como mujer y le voy a añadir una cosita más a la sopa. Hay gente trans que es no binaria, que no son ni hombres ni mujeres, no? Entonces eso es otro tema y no más quiero dejarlo en dicho porque quiero que te enteres que eso existe. Hay mucha gente así y es una situación de vida muy bonita, pero como sea el punto y el que tú dices es porque porque o sea llamarlos trans no necesariamente despectivo, no? Eso es quizás el equivalente de nuevo a decir en vez de decir que tú no eres ni hombre, tú eres solo colombiano, no es como no o muchas veces que me dicen a mí. Ay, ya son demasiadas etiquetas. Todos somos humanos y es de pues primero que todo, todos ya de entrada no me incluye, no? Porque, porque pues todos no también todos, todas y todes somos humanos y humanas y humanes, pero del otro lado el que por si alguien tiene un problema con que yo sea mujer, no tengo por qué andar diciendo hola, soy Ofelia humana y entonces ahora desapareció el hecho que soy mujer. Me explico no soy humana. Sí, así me identifico. Soy mujer. Sí, soy mujer trans. Sí, soy mujer trans colombiana, este física y economista y puedo seguir, no? Este entonces las etiquetas hay miles y por supuesto que trans está ahí. No, yo a mucha honra me gusta decir que soy trans, un tatuado. Me explico este lo traigo muy puesto, pero justo es que siento que en tu caso en particular y con tu uso de palabras, siento que tú estás tratando de usar el término trans para no decir mujer, tanto que estás hablando de que su construcción apunta a ser mujer. O sea, ya de entrada estás admitiendo que no ves a las mujeres trans como mujeres y eso ya no es un problema mío, eso es un problema tuyo y por consecuencia, claro que lo voy a considerar despectivo porque es de que te cuesta Alejo. La neta es un es un digamos que si soy mujer, cuál es que cambia en el mundo? La neta, la neta y te dejo esa tarea a ti porque de resto el tema es si, si hay que usar las etiquetas, pero es que hay gente que está buscando excusas para no decir mujer y me rebasa. Es impresionante ver cómo hace unas maromas ridículas para no decir es una mujer que tan difícil es decir Ophelia mira señala a la cámara y Ophelia es una mujer que conflictúa y ahora piensa eso de la gente trans que conozcas que sean otras mujeres trans binarias como yo no dice Alecita Salas. A mí me choca que cualquier idiota sea famoso a mí también a veces, pero bueno, porque dice porque me llevó años el mejorar mi canto, pero pues bueno, que lo va a hacer si salí decente no me atrevo a dar las nalgas, así que me conformaré con mi carrera de cantante clásica de orquesta. Lo prefiero antes que llenar conciertos llenos de personas bobas que no me interesan y lo primero es Alecita. Démonos un abrazo y te entiendo tanto. La verdad es que si está este famoso graffiti que no sé si es un Banksy, pero un famoso graffiti de dejen de hacer a la gente idiota famosa. No el tema es hay una de esas lecciones que no sé, enseñan en las escuelas de arte sobre todo, pero que no se enseñan en general y es que el talento no se equipara a fama y eso es una cosa ruda de aprender en su momento, no? Porque hay gente que insiste que cuando sea buena automáticamente van a llegar las personas solamente por su talento. Esto se vive en todos lados de paso. Tengo muchos amigos, amigas y amigas que son programadores que hacen apps de no mames. Es súper cool para el celular. Me explico que tiene todo tipo de cosas bien pinches bonitas hechas para el teléfono, pero el momento que las ponen en el App Store entran en competencia, a veces hasta desleal con otras personas que dices no, pues ni modo y digo desleal porque si tú te inventas un clon de Twitter, pero pinche Twitter viene gratis con los paquetes de celular. Cómo compites con eso? Entonces es bueno y también es un clon de Twitter para hacer un estudio en estas entonces del otro lado igual y no era una propuesta tan innovadora, pero el punto es que hay un componente de negocios de venta, hay un componente de qué es lo que quiere consumir la gente que va más allá de solamente ser una persona talentosa. De resto estoy totalmente acuerdos contigo. Es muy triste ver a gente que dices quién chingados te dio tu talento o cómo lo desarrollaste, de dónde salió, dónde lo sacaste? Mil cosas no todo este pensar de es que güey eres una persona muy bella. No sé tantas cosas que pasan cuando es algo muy talentoso, talentosa y entonces como que da rabia que ves una persona igual y no tiene seguidores, no o no tiene audiencia y es de qué pasó. Pero si algo he aprendido con mis años de estar ayudando a gente a hacer estrategias digitales o trabajando con influencers o de ser una persona de la comunicación digital también es que la posición de la apreciación masiva es popular y no hay nada en contra de eso. Es también es que es muy difícil desconectarse de la idea y claro, pues estaba entonces mostrando su cuerpo y porque es bonita y se llevó todo, no? Y también no sean nomás por decirlo ser bonita. No es fácil. Así tengas una genética espectacular, no más el mantenimiento, el cuidado o déjate de eso igual y si igual y te llegó de los cielos el acoso, este el que te discrimine por eso. O sea, también la verdad es que hay gente muy, muy guapa que todo el mundo piensa que es fácil, no? Pero el punto es que quizás lo que se está apreciando de ahí es que no es no necesariamente su talento musical o su talento artístico. Entonces hay mucho que hablar de eso porque da mucha rabia dedicarle 200 millones de horas a aprender a ser una persona wow de escenario o a dominar tu instrumento como si fuera un brazo más y entonces que luego valga gorro porque honestamente cuando te pones tacones o alguna cosa así y la gente quiere ver tacones. Me explico, quiere ver a una nena en tacona buena hablando de mujeres, no? Entonces eso es un tema y lo sé, pero pero justo hay muchas cosas que desenredar del que el tener talento no necesariamente tiene que ser audiencia. Y decía yo que si algo he aprendido en todos estos años de trabajar con estas personas y de ayudar y estrategias, no sé qué es que el querer ser esa persona grande te puede destrozar como talento porque hay quien entra a YouTube a hacer dinero y entonces qué vas a hacer? Muchos videos de que de videos lo mismo imagino con la música, no? Qué vas a hacer? Pop? Rock? No sé. Este neopunk reggaetón? No sé, algo reggaetón reggaetón tiene muchos followers, no? Y como no tienes una propuesta real, técnicamente no encajas en ningún espacio y ya más triste está esta gente que medio tiene talento y está esperando que alguien les diga qué hacer o algún día me descubran. Entonces la disquera me dará la pista de qué tengo que hacer para ser famosa y la disquera me va a ser famosa porque tiene todos los contactos de no mames, güey. Si estás vacía por dentro, es muy difícil llenar el exterior de lo que se necesita para presentarte, para que seas un paquete completo y redondo. Y aún así, de todos modos sabemos de gente muy vacía que la ponen en posiciones de mucha fama, no? Pero el punto aquí es que si tú quieres ser una persona masiva, tienes que dar contenidos de audiencia masiva. Una vez estaba ayudando a alguien que tenía una página de Facebook de pesca. No se me olvidara de pesca, no ítems de pesca, historias de pesca aquí en México y me dice es que qué se necesita para que esta página tenga los números que tiene Yuya y pese el Yuya. O sea, tienes un tema muy de nicho y no esperes que la gente conecte con eso como conecta con Yuya, porque yo ya ofrece cosas que no necesariamente son sus tips de maquillaje. Yuya ofrece hasta a veces podría argumentar una situación psicológica de yo soy tu amiga y eso es parte de lo que pasa en YouTube, que la gente conecta con YouTube es porque se sienten amistad con quien genera el contenido y le vale gorro de lo que hable. Y entonces eso te lleva a una situación diferente de qué vas a hacer. No tengo amigos youtubers muy, 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 muy formados que viven de solo contar su vida y compartirla con la gente. Y yo creo que hay algo bonito por ahí. No, como que digo, pues también está chido eso. O sea, yo sé que está desde que nos enseñaron a apreciar la arte clásica y no sé si está bien, no nos enseñan, nos enseñaron a apreciar que este si una cantante de ópera llega hasta tal nota, entonces es más chingona. No yo sé y es difícil y entonces por eso lo apreciamos. Eso es como una apreciación muy modernista. La apreciación postmodernista es que cualquier cosa vale la pena de apreciar, sea lo que sea. Y entonces que un youtuber se pueda meter más la viscosa a la boca y subirlo a YouTube y que tenga views. Para mí tiene algo de belleza también. Entonces creo que hay mucho aquí que desenredar y estoy totalmente acuerdo con lo que dices, que no te no estás dando las nalgas para ser famosa, pero me gustaría nomás y fue porque levanté este comentario. Es quizás invitarte a que quites de tu pensar el no me atrevo, porque ahí de plano estás comunicando lo quiero hacer, pero no me atrevo más bien con orgullo es no lo hago y no soy ese tipo de persona y no le quita y no le añade. Pero entonces como la gente de la página de Facebook de pesca, entonces son orgullo escámonos de nuestra pequeña pero muy valiosa audiencia. Este canal no tiene tantos suscritos como ningún youtuber masivo. De hecho, me lo han comentado mucho todo porque tienes más suscritos. No sé qué y es de porque ustedes que están aquí son la audiencia más cool del mundo. Yo no sé qué pasa con los números de YouTube, pero miren nomás acá atrás nominada a los Elliot, este presentador en los Elliot, el ganador del duelo comediante, este Mary Claire, este role model. Aquí estos de conferencias Disney Mariscala de la Marcha en Monterrey, mujer de calidad, soy mujer Forbes, estoy en BBC. Yo salgo de mi casa y hablo con un chingo de gente. Me dicen yo vi esto en roja y no sé. O sea, el poli de mi edificio. Veste, saludos poli, este es mis videos a veces y como que toda la gente que me rodea me comenta de mi canal de YouTube, pero no tengo los suscritos para sustentar que soy una youtuber ni siquiera. No, como que a veces es hasta difícil decir las marcas. Sí, yo soy una persona conocida en el YouTube. No, no lo soy, pero misteriosamente sí a la vez. Entonces como que me queda el es que justo que es el ser popular, que es el ser conocida, que es el que te reconozcan. Todo eso es muy difícil de desenredar. Y por ejemplo, como también le he dicho a mis estudiantes cuando lidio con estrategias digitales, si quieres ser famoso mañana, hagamos un sex tape y publiquemos ya de fotos desnudas. Si vas a ver cómo es escándalo, porque los escándalos son virales por naturaleza, te dan a conocer y hay quien lo ha hecho. Entonces eso es parte del por qué el arte popular tiene unas formas y el arte de nicho tiene otras. Pero de nuevo, yo creo que si no vamos a ser estas personas masivas popular, no sé que hablen de estas cosas que busca la gente del ámbito popular, que me parecen válidas, no las quiero demeritar en en orgullo. Es como no es de nuestro nicho. Sabes? Entonces si justo llevas muchos años mejorando tu canto y tienes una carrera de cantante clásica de orquesta. Qué chido güey. Entonces el tamaño del nicho de la gente que aprecia el canto clásico de orquesta es así y eso es no? O sea, no, no, no puedes esperar tener los números este de ninguna. O sea, de JLo si el nicho de el canto clásico de orquesta es este, no? Y ya y no pasa nada, porque entonces dentro de tu nicho si le estás cambiando la vida a una persona, si le estás comunicando una cosa a una persona, tú está chido y yo por eso aprecio tanto que ustedes comenten tanto en este canal e interactúen tanto con las cosas en este canal, porque también me dan a mí a saber que pues que ustedes que si ven les importa y eso lo aprecio mucho. Pero lo mismo contigo, Alecita es estoy totalmente acuerdo con todo lo que dices, excepto el no me atrevo y por eso levanta el comentario es igual. Y si quieres salir a dar las nalgas, pues si hay como intentemos a dónde nos lleva, pero sí, pero prefiero que te invito a que consideres un no quiero. Y yo no soy esa persona y no pasa nada, pero que haya hecho algo de sentido esta respuesta. Mario Macías, quien de paso dejó también varios comentarios transfóbicos en otros videos en mi canal y ya está baneado del canal. Deja una pregunta que yo creo que vale la pena levantar porque me pareció muy cómica. Es una pregunta que originalmente la deja de modos despectivos, pero me parece cómica y ahí les va. Dice cuando eres trans y estás en reunión familiar con tu novio y ven los libros de fotografía familiar de cuando eran chicos. Imagínate esa escena, no nos dice como algo despectivo en su intención, pero honestamente si es algo muy cómico que sí puede suceder. Ahora hay un chingo de memes por ahí también muy transfóbicos andando de como tu abuelo en la no sé qué guerra mundial, la primera, la segunda no fotos de tu abuelo de entonces y entonces es un güey joven en la guerra. Así todo viéndose bien en uniforme y luego tu abuelo en el 2000 que será 50 2017 este y entonces muestran sus fotos de joven y entonces es una loli, no como que se están burlando de que la gente de hoy se viste, se presenta y transiciona de género. Y entonces eso es todo un tema porque uno lo dicen como si fuera un negativo. Vamos a no más sentarnos dos segundos y les invito a que tengamos un tantito, tantito de asombro en que tú puedas nacer un hombre blanco de tez caucásica en Francia que habla francés y que es este muy, muy religioso católico y luego morir una mujer mexicana atea de tez morena que habla español y que sean ambas personas la misma persona. No me gusta decir que no entiendo por qué la gente le tiró tanto hate a mis universo, porque se supone que están violando lo del sacrosanto, el ser la mujer, una bobada así cuando más bien del otro lado es considerar no se han puesto a pensar lo bonito que es que nazcas como nazcas puede ser mis universos. Saben, es como la ciencia, el desarrollo como seres humanos. Cómo llegamos acá? Es de qué impresión, qué chido y eso a mí me da mucha alegría por no sé por el estado de la ciencia en general. Y entonces pues sí, la verdad es que lo que dice Mario que vas a ver los libros de fotografía y entonces vas a ver la escena después de suceder. De hecho ya sucede porque hay escenas más divertidas de considerar de la vida moderna que no son necesariamente relacionadas con el tema de la gente trans. Primero que todo, todo el pinche mundo es trans, todo el mundo cambia su cuerpo, sus modos, sus looks. Si ustedes se escandalizan con que yo tengo fotos de chiqui donde era un real niño que me gusta decir que era tan tomboy, que era niño. Si ustedes escandalizan con eso, pues vayan y vean sus fotos de la prepa a ver si son la misma persona de hoy. Güey y probable y se topa con que la prepa ustedes también eran niños o niñas. Me explico ustedes en la prepa tener cabello diferente. Ustedes en la prepa no tenían esas perforaciones y tatuajes o si los tenían. Este saben como que hay tantas cosas acerca de cómo la gente trans no debería de poder cambiar. Yo no mames, güey, todo el mundo cambia esta historia que yo cuento mucho en mis conferencias de como una vez una persona me decía tú eres antinatural Ophelia. Yo me volteé y le decía sí señora, pero usted tiene implantes, tacones, extensiones, este uñas postizas, maquillaje que usted es más trans que yo. No es esa historia, la varía un poco, pero me entienden, no? O sea, es como resulta que yo soy la antinatural cuando todo el mundo güey, hay vatos que se ponen implantes de pichu para verse más musculosos. La gente toma café para pensar diferente vino, para pensar diferente, consume drogas y estupefacientes para que su cerebro funcione diferente. Todo el mundo se tiñe el cabello, todo el mundo se no se hace. Es más es eso. Si se tratara de eso, perdón, déjense eso. Si se tratara de ser naturales, no salimos ropa, güey, no nacemos con ropa y los lentes son una modificación de la visión. Entonces todo eso cambia, no? Y bien que podría decir, imagínate fotos de cuando eras chica y entonces no usabas lentes. Wow, qué diferente te ves. Sí, exacto. Pero a diferencia de lo que opina Mario de que es un negativo, yo creo que eso es algo muy divertido de ver y que hasta lo celebro, no? Es como de mira cómo nos podemos cambiar, mira todo lo que nos hemos hecho. Es como mira como he sido nueve personas diferentes en esta vida. Mis abuelos solo pudieron haber sido una, quizás dos y además vivieron muy poquitos años. Y entonces como el que yo pueda ser nueve personas para mí es como que wow, qué chido y compleja y sofisticada la sociedad de hoy que se pueden estas cosas. Pero quería comentarlo justo porque además tenemos una situación muy bonita de la vida moderna que mucha gente no tiene considerada y es que hoy en día están naciendo personas que ya tienen cuentas de Instagram desde el nacimiento. Esto también es nuevo. Si bien hay fotos de bebés que tenemos por ahí guardadas en el que existen estas fotos digitales, también hable, abre y hable también abre un par como de dudas de que a los 18 le doy la cuenta de Instagram o a los 14 no es como mamás. Este yo creo que igual si no le hacen una cuenta de Instagram al bebé sería más sano, pero como sea, imagínense esto que al entrar a la secu, déjense la universidad, déjense el trabajo que al entrar a la secu igual y capaz les pueden googlear a ustedes y resulta que su mamá les tomó fotos haciendo ridicularías y las dejó en el Internet. No? Y entonces esas ya están ahí y eso es algo que nunca hemos vivido. Yo creo que le toca a la generación de ahorita, de ahorita que de repente va a descubrir en 10 años que tienen 14 años de Instagram o de Facebook hechos por ellos, por sus mamás. No? Y es de yo nunca di permiso para que tú subieras mis fotos en vestido de Mickey Mouse. Me explico, pero ahí están. Y entonces eso también me suena más divertido de considerar en este cuento de la reunión familia, porque de resto lo que dice Mario es que una reunión familiar no te pones a ver los libros de fotografía. What? ¿Quién hace eso? Güey, como que es de o a lo mejor yo tengo una familia que no se es más menos divertida o más divertida, no sé sentarse a ver los libros de fotos en nadie. Vería los libros de fotos, verías el Facebook y lo haces antes de la reunión familiar y ya se acabó. No obstante, hay mucha gente que no quiere que alguien se entere que transicionaste y desapareció sus fotos de antes y estas cosas. Pues a mí me pasa que cuando voy a visitar familia veo que tienen fotos mías de antes de la transición y son mis fotos de entonces. Y yo creo que eso es el como yo me veía en ese entonces y no les quiero quitar su gozo de sus recuerdos de esos días y de esas fechas y ahí les digo nada. Hago caso omiso de que están ahora. ¿A quién no le gusta verdad que yo era hombre antes? Y entonces eso yo creo que no sé si es tan sano a la larga, pero pues no sé cómo, quizás no tenerle mucho orgullo a que naciste en Latinoamérica y entonces que saliste del Perú y fuiste a Estados Unidos. Ahora es requete gringa y es de no, no que nadie se entere que soy peruana. Entonces borras todas las fotos de cuando vivías en el Perú y de tu familia, pero yo creo que supongo que habrá alguien así, pero el punto es justo ese. Me parece muy divertida la escena que propones Mario, pero yo creo que porque a mí me enorgullece mucho ser trans y que divertidas mis fotos de chiqui antes de la transición y pues bueno, dices familiar con tu novio. Yo no tengo novio. Este de hecho mi pareja es una persona no binaria y antes de estar como es. Entonces también hay algo raro ahí en tu propuesta, pero como sea yo siento que eso que dices no no tiene que ser un tema trance. O sea, me encantaría ver tus fotos Mario de cuando tenía seis años y creo que generarían la misma risa que mis fotos cuando yo tenía seis años, porque así somos. Nos reímos de los bebés porque somos crueles o algo así. Dice la dimensión de Nashoki. Tengo una pregunta en mi facultad de sociales. Escuche en una asamblea feminista una discusión de entrada, asamblea feminista, facultades sociales. Ya suena chido donde sea que estés estudiando, pero dice usted, eso fue una discusión sobre las personas trans en las cuales habían dos posiciones. La primera, las cuales no creían en ningún componente biológico, fisiológico, anatómico. En otras palabras que todo el ser mujer o el ser hombre de paso, porque es que siempre está este debate de las mujeres son, pero se les olvida que los hombres también podrían ser. Pero el punto de que todo esto es una construcción social y en cambio, por otro lado, de feministas decían que debería existir un componente biológico o si no, las personas trans quedarían de lado y entonces me fui porque no sé que lo era. Pero el hecho es que si una persona trans quisiera transitar a un cuerpo mujer, esto directamente afirma un cierto componente biológico, fisiológico, un componente que define tu identidad, no guau está súper de alto nivel tu pregunta y entonces me parece espectacular de enfrentar. No más por repetirla o quizás simplificarla un poco. El punto es hay muchas discusiones acerca si la gente trans puede ser mujer o hombre o entero binario y entonces el tema y es una pregunta muy válida, es una pequeña paradoja. Si lo ven así es a ver, a ver, a ver si me están diciendo que ser mujer es una construcción social, entonces por qué chingados transicionan? O sea, solamente con que digan soy mujer y ya no le hagan a su cuerpo ya son mujeres, no? Y entonces el tema aquí es que legalmente hablando en la gran mayoría de países que tienen leyes de cambio de nombre se permite aquí en la Ciudad de México sin cambiarle absolutamente nada a tu look. Puedes ir al registro civil y decir si soy mujer o si soy hombre hip hop, toma listo ya como sea que te veas, lo cual entonces dice que por lo menos desde lo legal se apoya o se le da como como un fondo a esto que el ser de X género es una construcción social. Tú lo decides y se acabó y así es. Hay muchas cosas que decidimos y entonces la cambiamos. Cosas que se nos asignan al nacer, como por ejemplo tu nacionalidad. Hay gente que nace y nunca se siente de su país y entonces yo soy de otro. Y por más que me diga si se comienzan a vestir como la gente de su otro país y eventualmente van y entonces llegan a su país y se nacionalizan. Y entonces ahora son del otro país porque el gobierno de allá dice sí, sí puede ser de acá, no? Yo sé que hay aristas no enredadas con todo eso, pero me entienden, no es el caso es que la gente puede cambiar su nacionalidad, que es algo que se le asigna arbitrariamente al nacer. Pues lo mismo con el tema del género. La pregunta es entonces por qué chingados transicionan? Entonces hay otro grupo de feministas que dicen no, 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 Claramente es algo que te defina del ser mujer y entonces por consecuencia, por eso es que la gente trans transición. Entonces primero que todo, por qué me parece esto de alto nivel? Porque la discusión suele ser un pueden ser mujeres, las mujeres trans en este caso están diciendo no, si en ambos casos lo son, solamente que si hay un componente biológico, entonces eso es lo que afirma las transiciones, que me parece súper, súper profundo de analizar. Porque por ejemplo yo soy una mujer trans binaria, pero no soy binarista, no obligo a nadie que sea binario alrededor mío y entonces mi pareja no binaria. Entonces todo eso es otro tema, pero el tema es justo un y entonces y que me lo han dicho ahora que tiene estos implantes ya te sientes más mujer. Primero que todo, más bien si fuera biológico, los doctores se fijarían en eso a la hora de asignarte el género o nuestros padres de paso porque está este cuento de a ver a ver a ver a ver es que tu genética no porque para todas las reglas que tú impongas de la biología que digan de aquí para aquí son mujeres y de aquí para aquí son hombres sí o sí va a haber alguien que no las cumple y entonces qué vas a hacer con esas personas? No vas a permitir que sea como un campo así como borroso, donde a lo mejor en algunos casos y en otros casos no muchas veces. Entonces justo es un no, no puede ser que los las piezas de cuerpo no sé qué, porque cualquier persona las puede cambiar y entonces es que tener implantes o bueno, tener figura no, pues no, no todas las mujeres tienen figura y siguen siendo mujeres. Es que la voz no, no todas las mujeres tienen una voz así y siguen siendo mujeres y entonces como que le comienzan a ser más específicos y siempre llegan a la pinche genética y me da mucha risa porque primero que todo absolutamente nadie ve su genética. Nadie, o sea, ni siquiera tu doctor. Cuando naces tu doctor no te hace un cariótipo y dice mira, tiene genética xx quiere decir que y de todos modos digamos que lo hicieran. El tema es que lo que asumen estos doctores es que esa genética va a tener cierta expresión fenotípica y entonces como esta expresión fenotípica ya no le anormalizamos como de hombre o de mujer por consecuencia. Entonces esta expresión genética ha de ser también de hombre o de mujer y de paso esa prueba de cariótipo cuando la suelen hacer la hacen alrededor de la zona genital. Entonces técnicamente el decir genitales xx implica una cosa, genitales xy implica otra cosa. Realmente es un modo escondido de decir si tiene falo es hombre, si tiene vulva es mujer y como una mujer con falo, pues yo estoy muy en contra de esta definición porque primero que todo mi gobierno me avala que sea como sea que me vea soy mujer. Pero eso no responde a tu pregunta de que entonces por qué chingados transición a la gente trans si no hay ningún marcador biológico y eso es mucho más difícil de desenredar. Primero que todo, digamos que puede ser que el tema no es biología, si no es sociedad a ver la gente está tan programada a que si yo veo un cuerpo así ha de ser una mujer y como se le enseña a la gente, a la sociedad y a las formas de la sociedad a tratar a las mujeres diferente que los hombres, eso puede ser bueno o malo según su punto de vista. Entonces la gente le encuentra y le añade mucho valor al necesitar identificar si alguien es hombre o mujer. Eso no me deja de sorprender como hay gente que realmente se estresa, pero es hombre o es mujer. Necesito saber de verdad estoy sufriendo mucho porque no sé si es un hombre o una mujer. Ya alguien dígame la puedo tratar de modos sexistas o no. Saben como que hay gente que le añade mucho peso al tener que saber si alguien es hombre o mujer. Por qué? Porque realmente en su cabeza se tratan de modos violentamente diferentes, a veces literal violentamente diferentes. Entonces el quizás el tema es por qué la gente transiciona. Puede ser un tema más social, no que nada que ver con la biología y del otro lado. Evidentemente también justo hay algo ahí acerca de la programación, de cómo te crían a ti. No hay muchas mujeres trans y yo creo que yo podría encajar ahí fácil, aunque no sé, no sé bien cómo poner el dedo encima ese, pero muchas mujeres trans que como que nos formamos buscando una imagen de la mujer que se nos enseñó lo que era el ser mujer al crecer. Y hay muchas personas que yo soy remisógino, no? Pero pero el punto es que así fue como yo me formé. Y entonces yo tengo unos estándares de belleza que a lo mejor hubieran sido diferentes si hubiera crecido como mujer cisgénero, arrancando por el hecho que uso escotes todo el día, no? Pero pero pues un chingo de mujeres que son cisgénero, que usan escotes todo el día y que no. Entonces tampoco es un tema trans o un tema cis. Por consecuencia, justo todas las reglas que impongas de la biología de aquí para que es hombre, de aquí para que es mujer las va a romper alguien. No es que si son tales gramos o como es este pico gramos por mililitro. Bueno, en fin, si es tal nivel de testosterona en la sangre, entonces es hombre, es mujer. Pues que crees que hay mujeres que tienen la testo súper alta, tan alta que hasta a veces su cuerpo se estereotípicamente hablando masculiniza. La verdad es que son mujeres con vello y son mujeres con barba y son mujeres con músculos y son mujeres con facciones de lo que se considera la belleza del hombre. Pero entonces siguen siendo mujeres a menos que se identifiquen de un modo y entonces eso pasa. Entonces la testosterona no es. Ah, es que la genética. Pues sí, pero después tienes gente que es XX, gente que es X, tienes gente que tiene síndrome de Swire, que implica que tienen genética XY y su cuerpo es perfectamente dentro de los estereotipos de la belleza feminizado. Entonces la gente con Swire son mujeres con genética XY y no son trans. Y del otro lado tienes gente que tiene una cosa que creo que se llama de la chapelle, que también es un síndrome o es una condición, es una situación genética donde tienes genética XX y entonces pues tienes genitales de lo que se consideraría genitales de hombre. Pues tienes algo, pero tienes genética X, que quiere decir esto, no hay algo ahí donde dentro de la biología hubo muchas personas, sobre todo en esta formación de la biología moderna, que ahora es la biología clásica, me explico en 1900, no sé qué, que si tenían educación sobre todo hiper religiosa y entonces literal lo que hicieron es encontrar una muestra y entonces tenemos tantas personas XX en el mundo, tantas personas XX y un grupo de gente que no es ni XX. Ay, bueno, todos estos son deformes y ya solo hay hombres y mujeres y normaron todo. Entonces hasta ahorita estamos poniendo eso en duda, no? Yo soy del fiel creer que si le hiciéramos cariótipos extensivos a la población mundial, pues entonces descubriremos que hay una cantidad ridícula de gente intersexual y si no es intersexual, la gente con mosaicismo que tiene una genética en los brazos y otra en las piernas y otra en el estómago. Me explico y entonces por eso tienen piernas de hombre y brazos de mujer y todas estas cosas. Hay muchos hombres con la testobaja, hay muchas mujeres, hay muchos hombres estrogenizados. Hay tanta diversidad y variación que asumir que solamente dos modos de ser es rudo y por consecuencia de la biología no puede ser la regla de absolutamente nada. Nada. No hay ninguna prueba marcador único, específico que sea contundente para dividir de aquí para ella es mujer y de aquí para que es hombre. Y entonces, como es una regla de condiciones y formas, pues hay discusión acerca de entonces cuáles van a ser. Qué es el ser mujer? No, pues que cumpla con seis de diez. Según algunos aspectos expertos que es el mujer? No, pues que lo decida. Según otros expertos, que es el ser mujer que tenga estos modos y estas formas que es el ser mujer, que se le asigne mujer. Y entonces, como hay tanta discusión y debate solita, ahí está la prueba de que es una construcción social, sino que hay todavía personas que insisten que el ser mujer es algo que se les da por condición de nacimiento. Y desafortunadamente o afortunadamente tenemos la ciencia para extralimitar eso. Si el género fuera una enfermedad congénita, no lo es, pero si lo fuera lo curamos. Cualquier persona puede nacer de un modo y morir de otro. Y tenemos la ciencia social y médica y biológica para eso. Por consecuencia, entonces no puede ser que hay marcadores de biología y el por qué la gente transiciona es porque si es una construcción social, pues entonces tú estás a completa libertad de construirte como te dé la regalada gana. Y eso te parece bonito relatos de horror. Me pide que hable acerca de un relato de horror. Dice ojalá te animaras a hablar de los problemas que tiene Kichink y de paso la gran cantidad de atrasos y adeudos que tienen con sus usuarios, que son otros emprendedores como ellos. Para los que no saben Kichink, básicamente es un servicio de e-commerce o sea de venta en línea que le fue muy útil y fue muy celebrado como eso en 2015, 2016 como herramienta para poder vender de modos independientes. Dice si tú eres una persona artesana o una persona que tiene capacidad de hacer algún producto X o lo que sea en vez de poner la tienda en línea y preocuparte que por los envíos del seguimiento no sé qué Kichink lo hacía por ti, te cobraba más. Pero entonces ellos eran un intermediario muy poderoso porque representaban muchas cosas desde la venta, desde el manejo de dinero y pues básicamente fueron son la tienda virtual de muchas personas. Un espacio que honestamente desde su propuesta original me pareció muy bonita. Esto todo se comentó, me lo ha dicho mucha gente en el video de mi tuba da burni y entonces sí, claro, no quieren que hable más como del chisme digital. Desafortunadamente para toda esta situación, yo de mito y badaboom sé mucho porque trabajé en ese rubro y en ese momento y entonces les di seguimiento. Kichink para mí es nuevo y entonces tengo mucho que desenredar. Ahora que la neta le estaba buscando, pero tengo un problema. No hay mucha información desde adentro. No se reposa mi tuba da un dentro de todo y tiene un reporteo estadounidense que han hecho investigaciones y hay gente de entrevistas y cosas así de Kichink, que es una caja negra que nadie se sabe, que se ve, que nadie sabe bien qué está pasando para los que no saben qué está pasando desde lo externo. Básicamente ellos reciben el dinero tuyo de cosas que vendes tú, no? O sea, tú vas y le dices a la gente vayan a mi website, lo compran y entonces estén tu dinero ahí, pero no te lo envían. Y tú si antes recibías tanto dinero al mes de Kichink y ahora recibes tanto X menos, pues pánico, no? Porque antes recibía no sé mil pesos al mes, diez mil pesos al mes, lo que se hacía mil pesos al mes y ya no estoy recibiendo nada. Entonces qué pasó? Voy a aventurarme a decir lo siguiente. Primero que todo Kichink como empresa no es una empresa de alta inversión. A diferencia de mi, tú y Badaboom. Entonces es una empresa pequeña. Conozco sus oficinas. De hecho, me llevan allá para grabar algo diferente en algún momento y como que me le dieron la madre a Kichink y cuando eran cool. Ahorita la banda tiene como dudas de qué pedo me sospecho que lo que le dio en la madre a Kichink me sospecho. No sé nada. Solamente quiero dejar el rumor ahí o quiero ver si alguien que sepa más me puede dar más datos. La gente ha preguntado un poquito y fíjense que conozco gente en el mundo como las startups, pero nadie como que me ha querido decir bien. Este entonces le tengo que rascar más. Pero bueno, me sospecho que lo que le dio en la madre a Kichink fue la ley FinTech para la gente que no sabe. Básicamente se propuso una nueva ley de manejo de dineros para las empresas de tecnología y de finanzas en tecnología. Entiendas si tú eres un banco en línea o Paypal o Mercado Pago o esta gente te tienes que acatar a nuevas reglas que tienen un buen de aristas raras y complejas. Los Bitcoiners mexicanos también. De hecho, quién fue que cerró sus oficinas mexicanas y las abrió en Europa? No sé si fue Bitso, la empresa mexicana que lleva Bitcoin. Me estoy inventando. Si saben más, díganme más, por favor. Pero el tema es que justo se vuelve mucho más complejo el manejar dinero para terceros. Si tú eres una empresa de tecnología y esto es algo que desde el cómo se propuso en su ley se veía bien, porque técnicamente es a ver, a ver, a ver, bajémosle dos rayitas a este cuento de las empresas de finanzas digitales mexicanas, porque en potencia llevan a una fuga ridícula de dinero, capital y entonces el narco, el lavado de dinero es más difícil de contar con estas cosas. Ok, puede que sí. Del otro lado también es un somos los 16 bancos de México, tenemos un cabal y de repente llega cualquier papá Parnatas y abre un banco digital y entonces ahora entramos en competencia con ellos. No mames, caber, querido don gobierno, no les puede cerrar la llave, por favor. Eso también puede pasar. Y del otro lado también la verdad es que México en particular ha ido cerrando sus libertades financieras digitales desde los últimos cinco años para acá. Les doy un ejemplo. Yo soy usuario de American Express en Estados Unidos porque yo vivía ya por mucho tiempo. Tengo Social Security y entonces por consecuencia tengo crédito estadounidense y uso mi tarjeta American Express de allá. Acá desde hace mucho tiempo, desde los últimos dos años para acá han cerrado todos los caminos para que yo pueda hacer pagos a mi cuenta estadounidense. Ahora tengo que llevar el dinero a Estados Unidos y pagar desde allá. Antes era cosa que podía pagar desde acá porque había nexos entre American Express de acá y de allá. Bueno, City Banamex es una empresa que técnicamente es parte del grupo Citibank, pero es City Banamex y no tiene nexo entre City y City Banamex. Si tú tienes una cuenta estadounidense y una cuenta mexicana de City y City, no puedes enviar dinero libremente, sino que tienes que hacerlo por medio de un envío wire transfer, lo cual quiere decir que técnicamente está haciendo un envío internacional para dos cuentas que son del entre comillas mismo banco. Pero eso es porque justo existen esas regulaciones de quién puede enviar dinero hacia el exterior y no, y cómo lo vamos a supervisar, porque además todos estos datos de envío, tengo por seguro que los les pasan la lupa encima. No, así que eso también lo he visto suceder. Y en la ley FinTech básicamente le dio la madre por ejemplo a PayPal, porque ahora en tu cuenta de PayPal ya no puedes guardar dinero. Hay muchos motivos detrás de esto y entonces hice un video hace ratito y mucha gente me corrigió de él como lo abordé en ese entonces. Pero básicamente si tú tienes dinero virtual en PayPal, pum, baja tu cuenta mexicana de una vez. Parecería que el gobierno mexicano actual quiere que tu dinero esté en manos de las cuentas bancarias de los grandes bancos. Eso tiene milionaristas porque a lo mejor así es como te están monitoreando. A lo mejor tiene que ver algo con este tema de cómo también le están cerrando la llave a que tú no hagas outsourcing. Este año en particular creo que entró la normativa donde tú ya no puedes o no deberías estar contratando empresas externas para contratar personas, sino que tiene que ser la empresa mayoritaria. Entonces eso cambia un chingo de reglas, porque si tú no estás usando un outsourcing, una empresa tercera para contratar empleados, pues entonces ahora tienes que tú, por ejemplo, pagar dividendos de ingresos capitalistas, cosas que se pagarían si la empresa reportara bien quiénes son sus empleados, no es o no podrías despedir con tanta facilidad. En fin, el punto es que el gobierno actual, sobre todo el gobierno actual, pero bien desde el anterior está apretando las tuercas de estas cosas que se vivían como en esta libertad del salvaje oeste que teníamos antes de la libertad financiera mexicana. Y entonces para una persona usuaria de estas libertades, así sea indirecta, o sea, no para hacer transas, sino porque la neta pues así era, no? O sea, yo soy independiente, entonces no sé recibo dinero de modos raros porque esto es digital y que ya hacen sin demás. Entonces, bueno, me ha llevado a regularizar un chingo de situaciones y eso para mí ha sido como si eventualmente tienes que regularizar. Te así son las cosas del otro lado. Es posible que aquí chicle en la madre. Esto es posible que ahora está lidiando con que se tienen que normalizar o regularizar contra los bancos para el dinero que reciben, que a pacientes lo reciben y lo tenían para guardar un PayPal y se lo mandaban a la gente y se acabó. Dios va ahí, pero no. Ahora lo tienen que tener, lo cual quiere decir que tienen que quizás ajustar algunos impuestos que reciben sobre estas cosas, quizás reportear, quizás desarrollar sistemas internos que les obliga a este no sé, pues el gobierno le está pidiendo. Mira, es que necesitamos que todos los así sean ventas de tres pesos que las reportes. No sé, no estoy inventando todo esto, pero lo digo porque hoy vi que Kitchink ahora ya ofreció que se iba a poder pagar, pero como en 60 90 días, lo cual se me hace congruente con una empresa pequeña que tiene una cantidad de nuevos requisitos bancarios que de repente le cayeron del cielo y que ahora está escribiendo software así en chinga para poder cumplir con todo. Pero bien pudo haber sido que tomaron todo el dinero y se fugaron y se fueron a vivir a Dubái y ahora están jugando en el casino con el dinero de la venta de la gente artesana en México. No puede ser también como sea. Quería dejar nomás eso en la mesa, porque la verdad es que si tienen atrasos y adeudos y está la chinga porque justo es haber da mucha rabia porque todos no son empresa chiquita y de todos modos de nuevo la gente que usa sus servicios es gente que quiere vender sus cosas y que o sea que son sus sueños o a veces son sus ingresos mensuales de su trabajo, de su huello. Hice esto, yo lo vendí, me explico, yo lo promocioné, yo lo puse y no mames que o sea tú como banco eres un banco horrible. Kichink no? Y entonces es una lástima de ver porque además Kichink es más o menos único para Latinoamérica como propuesta. Si tú quieres poner una tienda en línea en Latinoamérica es un desmadre. Imagínense nomás lo fácil que es poner una tienda en línea. Si tú vives en Spokane Washington y entonces vas a vender a Estados Unidos, pues lo envías por FedEx y todo el mundo tiene en todo. Estados Unidos tiene como pagarte y listo. Y entonces tarjetas de crédito por todos lados y envíos por todos lados. Y se han sacado. Si tú haces una venta en México, pero quien lo compre está en Argentina. Futa, te cuento, te cuento. Hácelo llegar a Argentina, el rastreo, el costo es un buen, pero bueno. Uy, estás comparando países versus continente. Pues ok, pero aún así no. Si tú haces una venta con alguien que está en Oaxaca y te puede pagar, hay clave, no hay sistema clave en Colombia. Puede ser diferente y cómo reportas eso contra impuestos puede ser bien difícil porque no hay sistemas internos para empresas tan tan pequeñas. No saben como que la verdad es que este tema de la venta latinoamericana de productos me arrabia que no sea más fácil y es una lástima porque Kichink en mi corazoncito iba a solucionar esto y ahorita nada con su reputación en el piso. Lo más probable es que la banda no esté queriendo abrir cuentas en Kichink y les entiendo también. O sea, la neta, no mames 90 días para que te paguen algo. Es un poco vil si tú eres un productor pequeño, pero bueno, eso con Kichink. Espero poder conseguir información real. Todo lo que acaba de decir es conjetura, adivinanza y sospechas. Y entonces nomás si ustedes saben más, aviénteme información y comentarios. Y les prometo que yo le sigo buscando y quien quita que me tope con algún dato. Y si no, pues en el inter tenemos nuestro corazoncito para cuidarnos. Pero bueno, eso es este Roja responde y de verdad que agradezco del fondo mi corazón que se den chance de acompañarme en estos videos. Esos videos dependen de sus preguntas. Si quieren que hable mucho de ciencia, también me preguntas de ciencia. Si quieren que hable mucho de filosofía de la tecnología, aviénteme preguntas de eso también. Mucha gente salta con el tema de lo LGBT y está chido. Está bien, no estoy en contra. Solo les quiero recordar que tengo un canal que se llama Diagnosis, donde hablo exclusivamente de temas LGBT y donde me clavo aún más allá que lo que me clavo acá con el tema. Y vean que acá levanto muchas preguntas del tema LGBT también. De resto, no olviden que también aparte de los sistemas de monetización de estos videos, si a ustedes les tocó ver anuncios de un lado, disculpas y el otro lado. Gracias porque esos anuncios me mantienen haciendo más videos, pero que no se les olvide que tengo un Patreon Patreon punto com, diagonal, of course, donde acepto desde el fondo de mi corazón todos sus abrazos financieros y que todo ese dinero que me dejan ahí yo con compromiso con ustedes lo reuso para comprar mejores cámaras, luces, micrófonos. Acabo de cambiar mi sistema de micrófono para estos shows y espero que se note. Alguien me comentó acerca del ruido blanco hace unos dos o tres episodios y entonces ahora espero que haya mejorado un poquito. Mientras más me apoyen ustedes, más puedo hacer de esto y yo estoy aquí para ustedes. Es bien pinche cool poderles hacer contenido y poder platicar. Y también es bonito de las cosas que me preguntan. Hay gente que tiene dudas chidas, güey, la neta chidas. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esto. En fin ya. Adiós. Bye, los quiero.